La Unión Eléctrica pronostica una afectación de 303 megawatts para el horario pico nocturno de este miércoles. Como es habitual, el director técnico de esta entidad, Lázaro Guerra Hernández, compartió información actualizada en entrevista con el colega Bernardo Espinosa. Para el día de hoy tenemos previsto una disponibilidad de 2.487 megawatts en la hora de la máxima demanda y 2.720 megawatts de máxima demanda pronosticada para esa hora. Eso da un déficit de 233 megawatts y 303 megawatts de afectación en el horario de máxima demanda. Como pueden ver, la afectación que estamos pronosticando para el día de hoy, inferior a la que tuvimos en el día de ayer. Ya las unidades que se habían pronosticado entrar en servicio ya lo hicieron. Y bueno, el reto que tenemos hoy es la disponibilidad de combustible, la generación distribuida, que hay un nivel de afectación por esa causa que vamos a tener en el horario del día. Afectaciones en el horario del mediodía básicamente por esta causa, o sea, para garantizar que para la noche podamos tener un nivel de generación distribuida, o sea, de las que están disponibles de combustible, tenerla disponible para la máxima demanda y permitir que ya en horas de la noche incrementemos la disponibilidad y sea posible contar con servicio eléctrico en todo el país lo antes posible ya en el horario de la noche.